Bueno, pues es martes y es un martes, un martes especial para la gran cadena extra, porque está con nosotros Cristian Castro. A mí me da mucho gusto saludarlo, verlo, verlo bien y además escuchar que tiene nueva música. Eso es, pues buenas noticias para sus fans y para los que gustamos de escucharlo cantar. Cristian, ¿cómo estás? Bien, Jesse, ¿cómo les va? Saludando a tu audiencia con todo cariño y agradecido porque me das este espacio para poder estar saludándolos, saludando a México, saludando a toda Latinoamérica y agradecidísimo, muy contento de que puedan escuchar esta nueva canción. Les traigo estas buenas noticias, bastante, bastante, bastantes positivas, bastante alegres, llena, llena de ternura esta canción. Y así quiero que sea este disco, estamos haciendo un disco muy lindo, que todo comenzó con la canción de Milagro. Y ahora con esta canción de Cuando vuelva a la vida, me siento pues comprometido, ¿no? Como también con la pandemia, con todo este momento que vivimos. Pero agradecido, Jesse, ¿cómo han estado ustedes? Bien, muy bien, Cristian, trabajando, haciendo radio desde casa, pero siempre conectados con las estrellas de la música y con los artistas que la gente quiere escuchar, la radio. Cuéntanos, ¿cómo te tomó la pandemia? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has desesperado? ¿Cómo está, Cristian? Sí, estamos pues con esta frustración todos, ¿verdad? Un poquito y adaptándonos al teléfono, adaptándonos a la computadora, a ser felices a través de estas pantallas, de saludarnos, de valorarnos, de querernos mucho y de querer estar juntos nuevamente. Yo pues con ganas de, te digo, de estar quitándole esa frustración a mis hijos que me preocupan, porque pues la libertad cuando estás jóvenes es importante y jugar sobre todo, ¿no? Ir al patio, jugar, no sé, eso me pone triste y me pongo a pensar en ellos en esta pandemia. Me ha tocado eso. Y estoy contento también, estoy creativo, eso también ha sido beneficioso. Pero claro, pues no tenemos trabajo, no hay trabajo, está un poquito delicada la situación para los músicos en general. Y bueno, yo por suerte tuve años, digamos, de que todo fue bien, ¿no? Y de que más o menos guardé un poquito de dinero en el banco. Pero pues muchos de mis músicos, muchos músicos mexicanos o muchos músicos latinoamericanos, también gente que vive en Estados Unidos, pues está sufriendo bastante, ¿no? Con la falta de trabajo, yo creo que no va a haber shows en mucho, mucho tiempo. Estamos un poquito así como que consternados, sobre todo pues la industria que tú apoyas, Jessy. Pero pues estamos haciendo canciones nuevas tratando de producir y de hacernos productores desde nuestras casas. Y con esto salió esta canción justamente de Milagro y después esta canción también de Cuando Vuelva a la Vida. Como en un mes más o menos voy a estarles proponiendo otra canción, que ya sería la tercera de este nuevo disco. Como te digo, más tierno, más espiritual, digamos, más agradecido sobre todo también. Tratando de valorar mucho la vida, la vida de Dios, la fraternidad, la hermandad. Y nada, muy agradecido con la radio, Jessy, que sigue ahí apoyándome. A pesar de que, bueno, ya no somos los reyes los que cantamos baladas. Ahora el rey es el reggaetón y las canciones más moviditas. Me gusta mucho eso, ese reto. Y nada, voy a seguir acá hasta donde pueda. Estoy contento, me siento muy bien, pero claro, pues es un poquito la preocupación de cuándo vamos a poder cantar ya en vivo. Oye, Cristian, te noto reflexivo. Eso quiere decir que la pandemia, el encierro te puso a reflexionar, te dio inspiración. Este, porque luego no veo fácil lanzar cuando una canción o dos o una propuesta para tu público estando así. O sea, hay que hay que buscar creativamente formas, no? Sí, 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 pues la necesidad de estar en los escenarios también. De alguna manera ahora con E-Ticket también quizá se pueda lograr, pero es difícil la concentración. Pero poco a poquito, pues se van logrando canciones. Yo las grabo, luego se las mando al productor, el productor las trabaja, me las manda de vueltas. Sigo grabando, hacemos muchas vueltas hasta que quedamos contentos. Luego el mastering me parece que lo hacen, lo hace ahí en su estudio otra persona. Bueno, estamos trabajando vía teléfono todos y vía computadora. Igualmente yo hice el video de la canción. Cuando vuelva a la vida me salí a la carretera y me fui a filmar yo con mi teléfono. Y yo mismo edité el video también en la computadora en un programa que tengo ahí. Y bueno, todo está siendo muy casero, no? Estamos tratando de minimizar todo y muy poco contacto, tratando de ser responsables. Pero bueno, tratando también de vivir un poco, haciendo ejercicio. El ejercicio es lo más importante y si haces el ejercicio vas a sonreír todo el día. Así que te veo muy sonriente, seguro que te vas al gym en las mañanas. Aquí en el cuarto, mis mancuernitas. Ya sabes, ejercicio de señor grande, pero sí le echo ganas, mi querido Cristian. Y te veo ahora, te veo ahora en plan canoso. Es tu nuevo plan. Quieres conquistarnos así, verdad? No, sabes qué pasa, mi querido Cristian, que ahora con la pandemia empezaron a salir las canas, ya sabes, de raíz grande. Y dije no, pues de una vez. Entonces tomé la podadora y pues que aparezcan. Quieres, quieres copiarle al teacher? Ya te vi. Sí, me llevo unos pocos años el querido teacher. No, qué bueno, te ves muy bien, Jessy, estás muy, muy chulo y y bueno, de las de las pocas personas responsables, respetuosas que que apoyan, que nos apoyan mucho, que nos siguen apoyando a los baladistas y que nos dan un espacio. Muchísimas gracias y y nada, pues contentísimo de poderles presentar cuando vuelva a la vida. Creo que es un refresco bonito, es un es una cosa fresca que que da mucha ternura, que da mucha dulzura. Siempre he tratado de proyectar eso, mucha inocencia y es eso, es eso, volver siempre a la ruta. Oye, Cristian, dime una cosa. Eres, eres clavadón de cuando sale una canción de estarla viendo o de estar checando cómo va la reacción de la gente, de estar leyendo comentarios o eres de los que dejan que respiren las canciones y que te vayan como informando? Sí me gusta que digamos promoverla con mis amigos. Ahorita le acabo de mandar un mensaje a mis amigos a veces esos grupos de amigos de la secundaria, de la primaria, de la prepa, que por favor me echen la mano bajando la canción en Spotify, en iTunes, en Tidal, que también está muy bueno. Bueno, hay muchas plataformas, está Amazon también, pero si me ayudan, obviamente, pues le regalo un chicle masticado a todos, a todos mis amigos. No, pero me gusta mucho, claro, estarle recordando a mis amigos, sobre todo a mis amistades, también por Twitter, por las plataformas Instagram. Y eso trato de subir el video, de estarle recordando, pero no soy muy insistente como muchos de mis compañeros, que la verdad creo que no me siento cómodo cuando veo a un cantante que está muy insistente con su canción. Y lo veo que ya está cansona la cosa. Me gusta decirlo, hablarlo en su momento y tratar de llenar bien el espacio para que se sepa, pero no me gusta estar muy insistente. No, o sea, muy demasiado, pues demasiado vender, 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 o sea, es como si realmente, yo creo que la gente que está interesada se va informando. Y yo hago lo necesario para que la gente más o menos se informe, pero bueno, la radio me ayuda mucho, obviamente, la radio es lo que más ayuda a los cantantes. Sigue siendo la radio, aunque digan lo que digan, dicen que la radio ya no, dicen que ahora son las redes, yo completamente estoy en desacuerdo. Yo sigo pensando que la radio es el poder, lo más, lo más alto que hay en, pues, o sea, que ganas de estar en la radio. Yo prefiero estar mil veces en la radio que en las redes, así, pero más que tres mil quinientas veces, o sea, la radio para mí siempre fue lo más, digamos, lo más dulce, lo más íntimo. Donde encontré mi canción en la radio, siempre dije, qué bonito esto, ahora sí me siento cantante, ahora sí me siento, no sé, respaldado, me siento abrazado. Siempre que me escuché en la radio. Creo que la radio es ese poder, es ese beneficio y qué bueno que ustedes me pueden echar una mano, porque obviamente, pues, mucha gente quiere desmeritar un poquito este poder de la radio que sigue teniendo y que nunca va a desaparecer. O sea, por mil redes que haya, ahora yo tenga 600 mil millones de seguidores, prefiero sonar en la radio que andar con los seguidores. Ahí claro que sí y todo, pero yo prefiero que esa sencillez, ¿no? La sencillez de escuchar tu canción en la radio. Creo que eso era lo bonito, siempre va a ser lo bonito. Y por eso me interesa mucho hablar con ustedes, Jesse. Pues la verdad es que de parte de todos los que hacemos radio, muchas gracias. Hace mucho que no escuchaba a un artista expresarse tan bonito y de manera tan objetiva y con tanto cariño del medio, de la radio. Gracias. Pues sí, la verdad que está, creo que están para mucha gente incluido, pues incluyo casi, casi, o sea, incluyo a mucha gente que me dice que la radio ya no, y estoy, y yo siempre digo, no, al contrario, la radio sí, mucha gente cercana. Que yo les digo, no, no creo que son las redes. No, sí, mira, que ahora todo está en las redes, que ya la radio ya no. Le digo, yo prefiero que pongan el anuncio en la radio. Yo prefiero que pongan mi canción en la radio a todas las redes y a todos los PRs que me pueden hacer de public relations, Relations así de aparecer en las revistas o de aparecer en la televisión o lo que sea. Yo creo que la radio es más importante que todo eso, que mil revistas, que mil diarios, que mil redes, que mil followers. Mucho mejor la radio, más linda para nosotros y también para el que está ahí pendiente de una buena radio, que me gusta, fiel, porque yo soy fiel a radios y estoy esperando que la radio me dé la respuesta, me dé respuestas. Y creo que eso es bonito, eso se debe de conservar y las redes todavía no dan ese amor, todavía no dan ese amor, sinceramente, eso es lo que opino. Pues que suene siempre Cristian Castro en la radio, eso es lo que yo deseo. Cristian, entonces te vamos a ver. Aunque sea una vez, suéname una vez, suéname una vez y luego la metes al reggaetón unas siete veces. No, hombre, ya lo haremos igualitario, mi querido Cristian. Una vez al día, qué alegría, Jessica, con una vez al día te lo agradecería y todo rimó, viste. Salió verso sin esfuerzo. Con una vez al día te lo agradecería. Oye, Cristian, te vamos a ver en concierto de estos digitales que hay con E-Ticket, entonces. Así es, estamos hablando con E-Ticket, estamos hablando también con Santander, con el Banco Santander, para comenzar a hacer presentaciones muy baratas, muy barato a toda la gente que pueda unirse y que quiera experimentar un concierto mío a través del internet y eso, en vivo. Pero pues todos vamos a experimentar, todos, todos estamos acá aprendiendo a vivir una nueva vida y aprendiendo tanto ustedes, el público, la radio, como nosotros los intérpretes, los cantantes, pues estamos aprendiendo y eso es lo que quiero, lo que intento con este E-Ticket y con Santander. Vamos a tratar de lanzarnos así y si funciona este plan de hacerlo muy económico, seguimos adelante. Está muy, muy buenas las propuestas y yo tengo mucha inquietud, así que pues ojalá me pueda montar en ese barco donde ya van bastantes, ya van varios americanos, latinos también que ya están haciendo conciertos. Oye, Cristian, si tuvieras que escoger un escenario que te dijeron, no, ya sabes qué, Cristian, vas a regresar, ya esto se acabó, ya vienen los conciertos, ya en agosto, mira, escoge el escenario que tú quieras, ¿qué escenario escogerías? Ah, pues quizá San Cristóbal de las Casas. ¡Guau! Quizá eso, ahí me sentí feliz, me sentí feliz también en Oaxaca, me sentí muy bien en Zacatecas, en la República Mexicana me siento bien, también en Acapulco, me gustan mucho San Luis Potosí, Aguascalientes, obviamente, ¿no? Monterrey es consentido y mi Guadalajara es consentidísima también, Mexicali, lo que es Sonora preciosa, muy lindo, Coahuila divina y Chihuahua también. Bueno, México tiene siempre el gane, pero, pues, ¿qué escenario? Vámonos al mundial, ¿no? ¿O qué hacemos? Un escenario virtual, un escenario virtual, surfeando y cantando por ahí, algo más virtual o algo más extraterrestre también sería bueno en la nave espacial estas que están haciendo ahora para visitarnos. En el SpaceX. Exacto. Desde ahí estaría bien unos músicos flotando, ¿no? Una onda flotadora y canciones que salen al viento con gravedad. ¿Cómo saldrá una canción con gravedad? Ahí le va la canción. ¿Será que sale igual o sale voz de ardillita? ¿Cómo saldrá? La voz de ardillita, ¿verdad? Debe ser. Hay una buena por la presión. ¿Puede ser voz de ardillita? ¿O voz de ardillita? O voz de, o voz de macho cabrío. ¿Cómo saldrá? Háblale ser. Vengo a ser tu padre. Cristian, muchísimas gracias por estar en EXA, de verdad. O sea, es como aprecio el tiempo, el que estés con nosotros. Gracias por hablar así de la radio y que todo esté de maravilla, que todo marche de maravilla. Mucha salud, mucha música y que todos tus proyectos, la siguiente canción que viene, que todo sea un éxito. Es el medio más amoroso que hay en el mundo. Ojalá y no me olvide la radio, ojalá que estés ahí siempre, Jessy, estés con tus compañeros, haciendo un digno, digno, de verdad, este trabajo precioso. La locución que estudió mi mamá y yo también estuve locutor, que me gusta tanto, de verdad, el contacto en la radio. Creo que en algún momento quise comprar una frecuencia, luego me di cuenta que eran muy caras y de verdad he querido, he querido tener siempre contacto con ese medio. Te felicito mucho, te mando un abrazo y gracias por apoyar esta canción Cuando Vuelva a la Vida. Muchas gracias. ¿Por qué no la presentas si la dejamos aquí en XFM sonando? Sí, cómo que no. Esta es la primera y última vez que van a escuchar Cuando Vuelva a la Vida. Les mando un abrazo, su amigo Cristian Castro, con mucho cariño y pues dedicado a mi mamá socorro y dedicado a la pandemia, a toda la gente que está sufriendo tanto. Esto se llama Cuando Vuelva a la Vida. Gracias. 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 Gracias.